Bienvenidos a CuriosiTour. ¿Quieres hacer un largo viaje y te gustaría llevar a tu perro contigo? He aquí algunas consideraciones que deberías analizar previamente, para que juntos puedan disfrutar de una maravillosa experiencia. Comenzamos. Una planificación adecuada es crucial para asegurar el bienestar y la seguridad de tu perro durante el viaje. Antes de emprender cualquier aventura, es esencial realizar una serie de pasos previos que garanticen que tu compañero canino esté listo para la travesía. Transporte. Al considerar viajar con tu perro, la elección del medio de transporte es fundamental tanto para su comodidad como para su seguridad. Cada opción tiene sus propias consideraciones y normativas que deben tenerse en cuenta antes de emprender el viaje. Transporte en coche. Usa un arnés o una transportadora adecuada para asegurar a tu perro durante el viaje. Existen arneses o transportadoras que brindan seguridad adicional en caso de frenazos bruscos. Paradas frecuentes. Haz paradas regulares para que tu perro haga ejercicio, se estire y haga sus necesidades. Estas pausas también son excelentes para mantenerlo relajado y cómodo. No lo dejes solo. Nunca dejes a tu perro solo en un coche estacionado, especialmente en climas cálidos. Las altas temperaturas dentro del coche pueden ser peligrosas y potencialmente mortales para tu mascota. Transporte en avión. Consulta con la aerolínea. Verifica las políticas de la aerolínea con anticipación. Algunas permiten que los perros viajen en la cabina, mientras que otros requieren que vayan en la bodega de carga. Transportadora adecuada. Asegúrate de tener una transportadora que cumpla con las regulaciones de la aerolínea en cuanto a tamaño, material y ventilación. Certificados y documentos. Es posible que se requieran certificados de salud y vacunación actualizados. Asegúrate de tener toda la documentación necesaria según los requisitos de la aerolínea y el país de destino. Otros medios de transporte. Dependiendo del destino, podrías considerar otros medios de transporte como trenes, autobuses o ferries. Cada uno tendrá sus propias políticas con respecto a viajar con mascotas, por lo que es esencial investigar y estar preparado con la documentación necesaria. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Alojamiento. Encontrar alojamientos pet-friendly es fundamental para garantizar una estadía cómoda y segura para tu perro durante tus viajes. Aquí te presento algunas sugerencias para encontrar y asegurarte de que el lugar de hospedaje sea adecuado para tu mascota. Investiga con anticipación. Utiliza aplicaciones y sitios web especializados. Existen numerosas plataformas en línea que ofrecen listados de alojamientos pet-friendly. Incluso hay aplicaciones de reservas de hoteles que incluyen opciones pet-friendly. Comunícate directamente. Llama o envía un correo electrónico al alojamiento. Antes de reservar, comunícate directamente con el hotel, Airbnb u otro tipo de alojamiento para confirmar su política en cuanto a mascotas. Pregunta sobre posibles restricciones, cargos adicionales o requerimientos específicos para las mascotas. Revisa las comodidades ofrecidas. Espacios designados para mascotas. Algunos alojamientos pet-friendly ofrecen áreas especiales para ejercitar a las mascotas o zonas de recreación específicas. Asegúrate de que haya espacios adecuados para tu perro. Servicios adicionales. Algunos lugares pueden ofrecer servicios específicos para mascotas, como camas especiales, platos de comida, juguetes, etc. Evalúa la seguridad. Verifica que el lugar sea seguro para tu perro. ¿Hay áreas cercadas o seguras para que tu mascota juegue? ¿Existen riesgos potenciales para su bienestar? Revisa las políticas sobre el tamaño y la cantidad de mascotas permitidas. Algunos lugares pueden tener restricciones en cuanto al tamaño o número de mascotas que permiten. Asegúrate de cumplir con estas normativas para evitar inconvenientes. Examina las normativas y restricciones. Algunos alojamientos pet-friendly pueden tener áreas restringidas dentro del establecimiento o cargos adicionales por limpieza. Asegúrate de comprender y cumplir con estas normativas. Al buscar alojamientos pet-friendly, es esencial realizar una investigación exhaustiva y comunicarse directamente con el establecimiento. Esto garantizará una estadía cómoda y segura, tanto para ti como para tu fiel amigo peludo durante tus viajes. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Actividades para hacer con tu perro durante el viaje. Busca parques locales, senderos o áreas naturales donde puedan pasear juntos. Asegúrate de cumplir con las regulaciones locales sobre mascotas en espacios públicos. Si el destino lo permite, aprovecha para disfrutar de playas o lagos donde los perros puedan nadar y jugar en el agua. Cerciórate de conocer las normativas locales sobre mascotas en áreas acuáticas. Caminar, correr o practicar senderismo son excelentes actividades para mantener a tu perro activo durante el viaje. Busca rutas escénicas que puedan disfrutar juntos. Algunos lugares históricos o atracciones turísticas permiten mascotas en áreas designadas. Investiga y visita lugares donde tu perro pueda ser bienvenido. Cuidados especiales durante el viaje. Asegúrate de llevar suficiente agua para tu perro, especialmente durante el viaje y las actividades al aire libre. Proporciónale agua fresca regularmente para evitar la deshidratación. Protege a tu perro del sol excesivo, especialmente en días calurosos. Busca sombra. Utiliza protectores solares específicos para mascotas, si es necesario, y evita las horas de más calor. El pavimento caliente puede quemar las almohadillas de las patas de tu perro. Evita caminar sobre superficies abrasadoras y considera el uso de botines protectores, si es necesario. Realiza paradas regulares para que tu perro haga ejercicio, se estire y haga sus necesidades. Estas pausas son cruciales para su comodidad y bienestar durante el viaje. Consejos para evitar situaciones estresantes para tu perro durante el viaje. Acostumbra a tu perro al medio de transporte que utilizarás antes del viaje. Esto reducirá su ansiedad. Puedes hacerlo gradualmente, asociando el transporte con experiencias positivas y premios. Intenta mantener la rutina de tu perro en la medida de lo posible. Horarios regulares de alimentación, ejercicio y descanso ayudarán a que se sienta más cómodo y seguro. Crea un espacio protegido y cómodo para tu perro en el lugar de hospedaje. Lleva su cama, juguetes o mantas favoritas para que se sienta más en casa. En la medida de lo posible, evita lugares muy concurridos y ruidosos que puedan abrumar a tu perro. Mantén un ambiente tranquilo y relajado para él. Lleva siempre contigo el historial médico de tu perro, que incluya sus vacunas actualizadas y cualquier información médica relevante. Esto puede ser crucial en caso de emergencia o si se requiere atención veterinaria durante el viaje. Mantén a tu perro bajo supervisión constante en lugares nuevos y desconocidos. Esto evita que se pierda o se encuentre en situaciones peligrosas. Cerciórate de que tu perro responda a comandos básicos como sentarse, quedarse y venir. Esto puede ser útil para mantenerlo seguro y controlado en entornos nuevos. Asegúrate de que tu perro lleve puesto su collar con una placa de identificación que tenga tu información de contacto, por si se llegara a perder. En resumen, viajar con tu perro puede ser una experiencia enriquecedora y llena de momentos especiales. Sin embargo, la planificación y consideración de las necesidades de tu mascota son fundamentales para garantizar un viaje seguro y agradable para ambos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y te animamos a aventurarte con tu mascota. Te invito a que compartas tus experiencias en los comentarios para ayudar a otros viajeros con mascotas. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like y compartir este video con otros amantes de los viajes para así seguir enriqueciendo esta comunidad. Hasta la próxima.